Nicolás, anda para allá, anda Ven acá Nárgate, nárgate, dale Ahora, Tomás, ¿dónde estás? Acá Está prendida así, ¿no? Ahora todo, dalo con el agua Veía, digo yo, veía una cabeza Y pensé que lo tenía de la cabeza el Nico No, no, no Estoy levantando Yo no me veía que lo tenía ahí abajo Y no me lo estaba haciendo el hijo de puta ¡Ey! ¿Está bien, chicos? ¡Dani, Nico! ¡Nico! Ahí van de vuelta 1, 2, 3, 2 Ahí está, agante 1, 2, 3 ¿Qué pasa? ¡Lámonos! 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 ¡Lámonos!